Si te gustaría ganar dos meses de tiempo de juego, te invito a participar en el sorteo que terminaría el 14 de marzo. Cada dos semanas estaremos regalando dos meses de WoW y para participar solo debes comentar este video, estar suscrito y dar click al botón de me gusta. Si gustas, únete como miembro para tener beneficios y un sorteo extra a fin de mes. Dicho esto, empezamos. Saludos con verdadero, sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy vamos a estar hablando acerca de oro en las cavernas de Saralek. Vamos a estar hablando acerca de algunas mascotas que podemos ir obteniendo en esta zona y de esta forma poder hacer oro con ellas. Una de las muchas mascotas que podemos obtener, por ejemplo, sería Aquapon, que la bota Aquafon. Y esto, por ejemplo, aparece en esta parte del mapa, cerca a esta zona. Bueno, yo estoy en otro lado, perdón, pero bueno, cerca de esta ubicación podemos encontrar al Rare en turno. Ahora, este es un video principalmente también para hablar un poquito acerca de un addon llamado Rare Scanner que te ayudará a poder identificar a los Rares que suelen botar cosas caras. Si bien no es una guía per se del addon, simplemente es para hablar algunas de las muchas mascotas que podemos ir sacando. De hecho, si ponemos Saralek, podemos ver que podemos conseguir tanto al Esquisto con Crestas, a Aquapo, a Brul. Bueno, Brul ya tenemos una guía aparte porque con el tema de Brul se consigue de otra forma. Diamaracol, que esto se conseguía mediante monedas. Ahora ya no es rentable porque todo el mundo la puede sacar, pero vale la pena comprar para hacer oro después en un futuro. Tenemos Landstruck, Lord Stalin, Milo, que esto se consigue con monedas. Esto también es bastante interesante para hacer oro, pero esto requiere de misiones de mundo. Polilla Lagrimal, que esto lo bota otro Rare. Y finalmente, pues, Scarm y Atimador, ¿no? Estas serían básicamente las mascotas que podemos vender. Por supuesto, hay otras mascotas, pero estas no se pueden subastar si no tendrían precio. Y bueno, en este caso también usamos el addon Rematch, como pueden ver aquí en la parte superior, para ver el precio de cada mascota. Recuerden, el lado derecho es el precio medio y el lado izquierdo es el precio en tu servidor. Y estos más es para saber si en tu reino son más o menos caras en comparativa a todo el continente. Si de media vale 100 y en mi reino 300, pues es un plus bastante extenso. Y así tú vas comparando, ¿no? Acopo es una de las mascotas más caras, pero no la única. Grull también tiene su gracia, pero aquí requieres de hacer un contenido. Repito, hay un video aparte. Y lo otro sería hablar de la ubicación. Como dije, todo lo que necesitas es saber el nombre de la mascota, del Rare, perdón. Y pasar el cursor sobre las diferentes calaveras que el addon Rare Scanner nos notifica, ¿no? Cada una de estas calaveras es un Rare, ¿sí? Todas y cada una de estas calaveritas es un Rare. Todo lo que tienes que hacer es visitar, ¿sí? Visitar estas zonas en donde veas que obviamente botan una pet. También pueden ser juguetes, ojo. Y de esta forma el hacer oro, ¿de acuerdo? Como dije, es un proceso muy sencillo. Por ejemplo, si Aquapo viene aquí, si Aquafón llega aquí. Todo lo que tenemos que hacer es derrotarlo y probar suerte en que nos caiga. Además, como dije con este addon, cuando pasamos por una zona. También nos notificará en qué momento aparece un Rare. O sea, nos notifica en el momento en que aparece. Cuando estamos cerca al área. Y por eso es importante usar este otro addon, ¿no? Si pasamos por un lugar, también nos notifica tesoros. Los tesoros, al menos para esta actividad, no valen mucho la pena. Como dije, lo que nos importa son simplemente los Rare. Y de esta forma poder hacer oro con ellos, ¿no? Aunque igual te notificará cuando hay un tesoro. Como por ejemplo este que ven aquí. Pero claro, no lo vamos a ignorar porque no vale la pena. Ahora, si se dan cuenta ahorita, no sale ningún mensaje. ¿Por qué? Porque de momento no hay ningún Rare activo. Pero en el momento en que aparece un activo. Ya sea que tengas el sonido del juego. O simplemente veas en tu mapa. Aparecerá y lo va a notificar. Por ejemplo, aquí hay un Rare. Igual el propio juego nos dice cuando salen los Rare. También los tesoros. Como este de acá. Y bueno, aquí pueden ver que hay un Rare en turno. Entonces lo que tenemos que hacer es derrotarlo. Si es que nos bota algo. En este caso creo que X-Koma no bota nada. Creo que este jefe, digo, este Rare no botaba nada. Pero igualmente lo puedes derrotar, ¿no? Igual te va a notificar. Y si bota algo, cosa que dudo. Bueno, vale la pena derrotar. Igual le vamos a dar un golpe. Pero ya sería de ver. Así que bueno, ese sería el video. Ya tienes algunas mascotitas más que puedes faramear. Simplemente visitando esta zona con todos los altres que puedas. Porque ojo, entre más altas tengas, obviamente ganas mucho más orito. Cuídense señores y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!